¿Qué es el tema fronterizo de la República Dominicana? Desde Israel, Palestina a República Dominicana y Haití, aunque en principio Haití y República Dominicana tienen una definición histórica de territorialidad y de nación. La nación que se formó en aquella parte de la isla que hoy representa Haití, Tierra Alta, que historiadores y analistas del tema dicen que fue una de las primeras repúblicas formadas en las condiciones de liberación de esclavos, al amparo de una potencia endiputa como era Francia y España, y que de su surgimiento, por la forma en que iniciara, se producía el primer ensayo, diríamos, de apartheid o de definición de pueblo negro, porque así lo dice su primera constitución y ha continuado estableciendo estrictos controles en aquella parte, al punto que aún siendo un Estado hoy fallido, desorganizado, cuyas instituciones perecieron sus mandatos y aún no se recompone, a pesar de los tantos esfuerzos que de aquel lado se ha hecho, con una República Dominicana sumamente solidaria que ha cargado con ese pueblo, con esa necesidad de ese pueblo y que la sociedad internacional hace desconocer internacionalmente y hasta nos prejuzgan y nos castigan, y misericordemente sin reconocer la carga que ha significado para la República Dominicana y a nuestro presupuesto la inmigración desordenada hacia República Dominicana. En Palestina e Israel se ha tratado de establecer una nación, pero con un ribete de poder administrado o más bien dirigido por una célula terrorista jamás, y la Tijana o la Tifán, que son lo que dominan y son lo que han provocado las primeras inclusiones bélicas. Hablan de territorio, hablan de hegemonía territorial, pero no han logrado, y frente a Israel han atacado espacios de ciudadanos que han perecido en esos ataques, porque jamás es una célula terrorista, repito, que producto de un proceso que se originó el pasado lunes entre etnias que allí cohabitan y que correspondía para el día de la bandera o del día nacional de Israel, le vociferaban, se atacaban, se decían improperios, es decir, de un asunto meramente personal y de diferencias personales y étnicas surge lo que hoy es ya una una agresión mutua que empezó por jamás a Israel, que ha tenido que defenderse, y hemos visto cómo la tecnología militar se presenta a la luz del mundo con el escudo. Es interesante a la vez porque producirlo por segundo, el escudo que se, ustedes ven que se explotan en el aire sin caer las bombas, porque hay un escudo por parte de Israel a esos ataques, y tú dirás, pero es un globo o algo. Pues lo que le quiero decir es que debemos de poner la barba en remojo. Cuando aquí en República Dominicana, he dicho que ha surgido una nueva tensión en Gaza, producto de una intolerancia de un grupo que mientras el otro grupo iba pasando, celebrando su día nacional, el otro le vociferaba y le atacaba, y empezaron las pedradas, empezaron los choques personales, no de los pueblos, no de los estados o de los organismos, sino que esto produjo que los estados reaccionaran porque en la célula terrorista disparara. En Haití, hoy es una situación sumamente precaria, y República Dominicana, con sus actores principales y aquellos que entienden que nunca va a suceder nada, hoy tenemos en la información, y pónganme la foto que mandé, porque lo único que quiero significar no es comparar la lucha territorial, porque eso no es. Quiero comparar que eso que está pasando en Israel y que condenamos a ese grupo jamás de palestinos que tienen atrapado a ese otro pueblo y lo mantienen en vilo, usando como escudo humano, llevando sus operaciones a lugares donde hay civiles para que se han atacado y conseguir ser víctimas. Entonces, pónganme la foto, por favor. Ahí manténganmela. Si aquello empezó con un dimidirete de dos grupos de ciudadanos, palestinos e israelí, miren, esos dominicanos que están ahí, están en vigilia en la frontera donde se está produciendo la canalización o el desvío del río, que ya todos sabemos estaría afectando unas 20.000 tareas de tierra para los dominicanos seguir produciendo en la zona más deprimida del país. Y lo que quiero es llamar la atención que no se puede permitir por parte del Estado, o el Estado no puede permitir que asuntos de, meramente, de derecho internacional y de relaciones internacionales lo tengan que dilucidar. Ciudadanos, que no es su rol, aunque debemos levantar la voz para que el Estado ponga atención a esa situación y se emplee a fondo para evitar ser atropellados, como hemos sido por la clase internacional que ha querido dejar a la suerte a ese pueblo y que República Dominicana cargue con esa carga tan dura y lo que significa para el Estado dominicano la carga económica que no bien nos están rindiendo a nosotros las instituciones con un sistema de salud que a pesar de que hemos estado siendo asistidos en pandemia, lo que puede venir de esa situación es un enfrentamiento que luego terminen en los Estados teniendo que buscar solución. No debe el pueblo dominicano advertirle al gobierno dominicano que ponga atención y regla en la frontera y que un asunto meramente internacional y que es de derecho internacional se produzca con esta manifestación y la que viene el jueves porque así lo anunciaron en la frontera del grupo nacionalista y defensa de los intereses fronterizos. Ojo con esto, ¿eh? Por eso he llamado mi tema desde Israel, Palestina, República Dominicana y Haití que no se produzca lo que trajo consigo el enfrentamiento más cruento que está sucediendo y condenamos el ataque a Israel por parte del grupo terrorista Jamás y la Tijab. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Francis Rodríguez. De mañana